Memoria, verdad y justicia. Hoy hacemos esto porque así corresponde. Yo quiero confesarte María que cuando hablaron de Daniel y la miraba Alicia, sabemos que la cesantía existe en un empleado público cuando promete hechos que tienen que ver con la seguridad de la persona o con delitos y demás. Pero acá declarar cesante por pensar diferente, por tener idea. Si lo que necesita el país y la provincia son ideas, tenemos que valorar la democracia. Valoremos la democracia, por favor. Hace poquito nuestra vicepresidenta fue sometida a un intento de asesinato. Mañana puede ser otro líder. Esto es terrible, esto es terrible. Entonces lo que nosotros tenemos que construir es la posibilidad del diálogo permanente, más allá de lo que piense cada uno. Y no cimentar lo que somos dirigentes, violencia. con nuestro discurso, con nuestra palabra. Aprendamos a construir en las diferencias. Yo puedo discutir con cualquiera de ustedes. Podemos tener discusiones, pero esas discusiones enriquecen, el diálogo enriquece. Ya podemos construir realmente otras miradas, otros caminos y respuestas más abiertas o se tienen miedo a pensar diferente. Por lo cual, la memoria es importantísima, porque la memoria nos va abriendo las páginas que por ahí quedaron ocultas y que ayudan, ¿no es cierto?, en cada momento de la historia a reconstruirnos. Porque si nos reconstruimos, podremos caminar de otra manera. La verdad que pensar, ¿no es cierto?, en esto que está siendo el honorable tribunal de disciplina creo que es maravilloso, es la palabra para conceptualizarlo. Memoria, verdad y justicia. Simplemente eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!